Carulo, la 2289. Para cerrar este catálogo, esta tremenda, colorada, hija del Bornizo, Bornizo, palabras mayores, caballo súper nombrado en todo este catálogo, caballo tercer mejor de Palermo, padre del gran campeón de Palermo del último año, padre de caballos finalistas, padre de yeguas premiadas en morfología. Y su madre, importada de Chile, agua de los campos y maquena carita buena, es una hija del Albertío sobre el Sembrador, una combinación chilena impresionante, las mejores familias, la familia del Esperando y la Guinda y la familia del Sembrador que está tan presente en la sangre del Facón.